Pues se está buscando que las comapas ya pasen pues directamente a ser totalmente manejadas por el gobierno estatal. Esto porque hay algunas comapas que tienen todavía alguna, que están en algunos rubros vinculadas a los gobiernos municipales. Sin embargo, pues se ha dado a conocer que pues la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación en donde se van a abordar los malos manejos que ha habido al interior de estos organismos y bueno, justamente mañana el Congreso de Tamaulipas va a tener una sesión en donde se va o se busca que se apruebe esta iniciativa. Y justamente para hablarnos de este tema está el diputado Isidro Vargas Fernández, quien nos va a comentar sobre este tema que ha causado mucha expectación y que además es algo que mucha gente espera. Pero bueno, quién más que el diputado Vargas para que nos explique cómo va a estar todo este movimiento al interior de las comapas. Buenas noches. Buenas noches, Tania. Saludos a ti de tu auditorio. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. Cuéntenos cómo va, qué es lo que va a ocurrir justo, qué está buscando el Congreso de Tamaulipas sobre las comapas. Sí, mira, nada más precisar que las comapas que son estatales, que tienen su documento de creación de origen estatal, ahora el cambio que es el quien preside el Consejo de dichas comapas estatales será el titular de las tres recursos hidráulicos. Es, es nada más para ir precisando, porque vi notas durante el transcurso de hoy que decían, no, que los alcaldes les van a quitar las comapas, que pasan todas las comapas al estado. No, no es así, porque aquellas comapas municipales van a seguir siendo comapas municipales. El único cambio que tienen esos organismos es que va a tener mayor representación popular o representación ciudadana. Es decir, aquellos diputados que ganaron en los distritos, en las cabeceras de los distritos van a tener voz y voto en el Consejo y los aquellos consejeros que provengan de la sociedad civil, del sector privado o social, ellos van a ser elegidos por el propio Consejo de Administración. Es decir, se van a fortalecer los consejos de administración para que tengan una coordinación con el Estado y la Federación, porque el tema del agua es delicado, también tú sabes que hay una crisis mundial de la cuestión hídrica, que se requieren mayores inversiones en proyectos de agua y alcantarillado, que el Estado en los últimos meses ha rescatado incluso varias comapas porque prácticamente en la corrida financiera, en sus informes que están presentando de manera trimestral, las comapas tienen deudas que vienen arrastrando de meses pasados o años pasados, que tienen adeudos con la Comisión Federal, que tienen adeudos en cuestiones de litigios laborales, que tienen adeudos en materia de impuestos y de cuotas al Seguro Social. Entonces, lo que se busca es fortalecer los organismos, que los consejos de administración tengan mayor representación, que tengan una mayor democracia al interior de esos órganos de gobierno y que se acelere la cuestión de implementación de los proyectos que tienen las comapas porque sí los tienen, pero lo que hace falta son los recursos y para ello hay una suma de esfuerzos entre Estado, Federación y municipios para que se puedan acelerar dichos proyectos. O sea que con esto, con esta modificación, las comapas van a tener mayor, se podría decir que van a tener mayores recursos para su operatividad. Creo que el diputado, se me hace que le ha de haber llegado una llamada, a ver si lo podemos retomar. Ya, ya, sí, tienes razón. Es que estoy desde mi celular, pero van a tener mayor eficiencia las comapas en aquellos organismos, en comapas estatales. Va a estar muy de cerca la Secretaría de Recursos Hidráulicos Estatal con los demás secretarios que van a tener una sana coordinación, creo yo, y van a acelerar los proyectos que tienen que ver con el agua y alcantarillado en aquellas comapas municipales que tienen incluso acceso a recursos provenientes del extranjero, del Banco Americano. Yo creo que se va a sumar aquellos recursos que tenga, por ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas, la cuestión de la Secretaría de Energía, Desarrollo Energético, porque hay proyectos muy interesantes, por ejemplo, un proyecto de hidrógeno verde, o aquellas cuestiones que tienen que ver con recursos del Banco Americano, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Comisión de Medio Ambiente del lado americano. Es decir, hay fondos que se pueden gestionar en las comapas, pero bajo una dirección o un consejo que tenga mayor representación social y que esté muy bien coordinado con el Estado de Federación. Y bueno, aquí tenemos una pregunta del público, dice, ¿el cambio de gerente en Reynosa será ya por parte del gobierno del Estado? ¿Esto va a ser así? Bueno, los gerentes, en el caso de comapas estatales, lo precederán las tres recursos hidráulicos. En el caso de comapas municipales, con el caso de Reynosa, pues será elegido por la mayoría de votos de los consejeros. Si en el caso de Reynosa hay una terna, por ejemplo, o perfiles de gerentes, pues será elegido por mayoría de votos en el consejo. Ok, y entonces, por ejemplo, esto que comenta Irene Hernández, que dice, en comapa Reynosa no hay austeridad, ya que para alguna fuga de agua, por lo regular, son cuadrillas de cuatro o cinco personas. Y esto hay que también señalarlo, no solamente es en la comapa de Reynosa, no sé bajo qué esquema funcione, por ejemplo, la del sur de Tamaulipas, pero es exactamente lo mismo. Y lo vemos, entonces, ¿esta modificación va a traer eficiencia también en este tipo de operaciones que finalmente creo que son las que impactan directamente a la población? Sí, va a tener mayor vigilancia incluso, porque los diputados van a estar, ahora no solamente un diputado, van a estar los diputados de los distritos que por mayoría de votos ganaron. Entonces, como bien sabes, el Congreso tiene el órgano auxiliar y fiscalizador, que es la Auditoría Superior. Entonces, va a haber mayor presencia, más cercanía, más transparencia, más rendición de cuentas. Y finalmente, lo que se busca es garantizar que los proyectos se lleven a cabo. Y aquí vale la pena comentar que también necesitamos de los ciudadanos, también necesitamos el apoyo del pueblo, porque hemos visto en corridas que la tasa de cobro, por ejemplo, en las comapas, oscila entre un 35 y 40%. Es muy similar como el caso del predial. Entonces, aquí hacer el llamado, la conciencia, crear la cultura del ciudadano de que pague el recibo del agua, porque eso será importante para el rescate de los organismos operadores de agua. Y, por ejemplo, en el caso también del sur, en donde desde hace unos meses para acá ha habido una queja generalizada sobre la calidad del agua que se ha ido dando por el proceso de la sequía, por luego las lluvias muy intensas y demás. ¿Esto también va a impactar sobre esa área? Porque mucho se ha planteado, incluso ayer hubo un gran corte en el 60% de las colonias en Tampico y en Madero, porque había una falla en electricidad. Entonces, es bastante preocupante lo que está pasando ahí. ¿Usted cree que con esta modificación también haya este tipo de apoyos finalmente a la población? Mira, al tener una suma de los tres niveles de gobierno, pueden hacerse incluso convenios que si una bomba o una planta necesita cambiar subestación, transformadores o líneas de conducción eléctrica, puede llegarse a esos convenios o alianzas con la Comisión Federal para poder reparar, rehabilitar, mantener en condiciones de operación la distribución eléctrica en las comapas. Entonces, es importante resaltar que el problema del agua es a nivel mundial, no solamente lo sufre México, ante la falta de agua y el calentamiento global. Entonces, ¿por qué se dio una calidad de agua muy baja? Principalmente porque las presas se vaciaron y no tenían agua. Afortunadamente, hemos tenido en estos meses, días, buenas lluvias, y las presas, como bien lo ha declarado el secretario de Recursos Hidráulicos, ya se mantienen una buena cantidad de metros cúbicos para el abasto de consumo humano y para otros fines industriales, comerciales. Por eso es importante crear la cultura de cuidado del agua, de pagar el agua, de estar más cerca, obviamente, de la cuestión de los servicios básicos que uno como ciudadano recibe. Y a su vez, nosotros como diputados, estar más al pendiente de la vigilancia de dichos organismos. Yo creo que esta iniciativa viene a caer en un tiempo óptimo y tiene muy buena percepción. Actualmente se ha comentado por parte de ustedes los medios de comunicación y ojalá mañana podamos llegar a un acuerdo político de que la mayoría de los diputados y diputadas del Congreso del Estado la aprobemos. ¿Cuántas comapas van a integrarse a este nuevo sistema? Bueno, todas las comapas, tanto estatales como municipales. Unas tienen un cambio diferente que otras. Por ejemplo, la estatal, insisto, mantiene prácticamente la misma integración de consejo, solamente las presidirá el titular de las tres recursos hidráulicos, porque así lo estableció su documento de creación. En el caso de comapas municipales, la elección de los consejeros privados serán electos por el propio consejo antes de su llegada. Y en el caso de comapas municipales, tendrá una mayor representación popular vía diputados. Y bueno, ya para cerrar esta entrevista que amablemente nos está dando para explicar todo esto que va a ocurrir, las investigaciones sobre estos presuntos actos de corrupción que se han detectado en algunos sistemas de la comapa, ¿van a continuar pese a este cambio? ¿O va a haber alguna modificación? ¿Se van a trasladar a alguna otra entidad? ¿O cómo va a funcionar? ¿Van a seguir? Sí, mira, este es un trabajo que le corresponde a la Auditoría Superior. Ya la Junta de Coordinación, a través de la diputada Úsula, ha estado en contacto con dicho organismo. El diputado Humberto Prieto, que preside la permanente, está cerca de la auditoría. Entonces, ellos en su momento solicitarán la información y no solamente ir a una época actual, en el pasado, revisar lo del pasado, 2015, 16, 17, 18, esos años, a ver cómo funcionaron. Y ese es un trabajo, insisto, que lo lleva a cabo la Auditoría Superior. Y bueno, ya para finalizar, tenemos aquí una pregunta de Zaragoza Ibarra. Dice, preguntar si está concesionada el agua de las comapas en Tamaulipas. No, no está concesionada. Perfecto. Dice, Irene Hernández, solicita apoyo de la ciudadanía para que realicen pagos por consumo. ¿Qué hacen con empresas que tienen adeudos desde hace años? Bueno, en el caso de mi opinión para deudos industriales comerciales es que las empresas paguen, se regularicen y que no existan condonaciones del servicio. Perfecto. Creo que sí es una buena medida, porque así como se hace el llamado al consumo doméstico, también el consumo empresarial, industrial, es buena fuente ahí. Muchísimas gracias, diputado. Vamos a estar muy al pendiente de la sesión de mañana. Es esta sesión, ¿verdad? Sí, mañana a la una. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por explicarnos, pues, esto tan importante que va a ocurrir, pues, encaminado, ¿no?, al beneficio de la población consumidora de agua en nuestro estado. Muchísimas gracias. Gracias, Tania. Saludos, buenas noches. Gracias.